El pastor Augusto César Marenco en el mes de la Biblia envió un mensaje de solidaridad y consuelo para aquellas familias que han perdido a sus seres queridos y otros que están contagiados de COVID en sus hogares y en hospitales. Este mes de septiembre declarando que la palabra de Dios, que es Dios mismo, cubre los cielos de Nicaragua y declaramos que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Dios. Tres cosas, tengan mucha, mucha, mucha fe en Dios. Número dos, amurallen a sus familias con mucha oración y lectura de la palabra de Dios. Y número tres, la muerte misma no tiene poder sobre aquellos que tienen la vida de Dios. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida y el que en mí cree, aunque esté muerto, siempre va a vivir. Entonces, ese es el consuelo. Si usted ha perdido a un ser amado, a una madre, a un padre, a un hermano, a un amigo, a un hijo, a un nieto, recuerde, ese ser querido está en el regazo, en los brazos de la presencia del Dios de la vida. Entonces, nuestras palabras son fuerza de Dios, aliento de Dios, esperanza de Dios y confianza en que Dios es nuestro consuelo y nuestro pastor y que nada, escuche bien, nada te va a faltar porque Dios será tu todo y tu fuerza. Por su parte, el pastor Mauricio Orúe dijo que debido a la situación del COVID se registran unos 200 pastores que han fallecido y otros que están hospitalizados y manifestó que las actividades masivas en conmemoración del Día de la Biblia quedan canceladas. Todas las denominaciones están enviando comunicados y circulares a todas sus congregaciones suspendiendo eventos como congresos, vigilias, ayunos masivos, celebraciones que tengan que ver con concentraciones y se han limitado exclusivamente a la realización de cultos, pero en horarios establecidos con pocas personas y tienen medidas de seguridad desde la entrada hasta el evitar abrazos, evitar que hayan saludos con la mano y sí, se están tomando esas medidas para evitar el contagio. Recientemente, el MinSA confirmó 615 nuevos casos positivos de COVID. Noticias 12, Darlin Tellez.